Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y que se le estén pasando increíble. Ya volví, ya volví a la ciudad de Monterrey, a la hermosa y peligrosa ciudad de Monterrey. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ayer un amigo que me contó, un amigo me contó que casi le choca a un narcotraficante, o quién sabe qué era el tipo. El tipo se enoja, se baja y le pone una pistola en la cabeza. Así que sí, al parecer la ciudad se puso más fea de lo normal. ¿Y a quién le dices cuando la policía tiene miedo y los políticos no hacen nada? Aparte de eso, todos se dieron cuenta que España ganó el mundial y yo había preguntado, ¿quién va a ganar el mundial? Así que felicidades a las personas que le atinaron. Le atinaron, España ganó el mundial. Entonces, si quieren reclamar su premio sorpresa, mándenme un mensaje. Y su premio sorpresa va a ser... ¡Una cuchara! Y bueno, cuando llegué a la ciudad de Monterrey, a mi casa, me topé con esta carta que me mandó Google. Y me gustó mucho lo que decía, ¿no? Decía... Querido Jacobo, me gustan mucho tus videos. Ojalá y sigas haciendo más. Te quiero mucho. Besitos y abrazos. Atentamente, Mr. Google. Así que, gracias Google. El otro día estaba muy aburrido y me puse a checar la revista Time por internet y me encontré con este artículo muy interesante que decía... Todos conocen esta monedita, ¿no? El penny, el centavo americano. Vale, un centavo. Y lo que pasa con este penny es... Si se dan cuenta, todos los pennies tienen una fecha. Ah, ¿se ve? ¿No se ve? Todos los pennies tienen una fecha en uno de los lados, ¿no? Checa bien todos los pennies que te den. Porque si te encuentras que la fecha dice 1943, ese penny, ese centavo, vale como mínimo 80 mil dólares. ¿Por qué? Porque se hicieron muy poquitos pennies en 1943. Y es una historia de verdad. Entonces, checa si tienes algún centavo, porque si tienes uno que diga 1943, tienes 80 mil dólares en tu mano. Y creo que eso nos va a llevar a la pregunta del día de hoy. Y la pregunta del día de hoy va a ser... Si te ganaras 80 mil dólares, si te ganaras la lotería, no sé. ¿Qué es lo primero que harías? La primera cosa que harías con el dinero. Y yo creo que lo primero que harías sería... Cambiar tu diseñador por efectivo, ponerlo en una bañera de oro y meterme desnudo a la bañera. Creo que eso es lo que haría yo. Más para saber cómo se siente, no sé. Y ya. Ya no tengo nada de qué hablar. Creo que eso es todo. Gracias por ver, suscribirse y comentar. Espero que se les estén pasando muy bien. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!